En esa bonita fiesta, les invitamos a ir a un pacto adores, al estilo guantar Seguimos, esto es para bailar y para gozar Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Así, 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 ese pasito, un, dos, tres, pa' aquí, pa' allá Un, dos, tres, pa' aquí y pa' allá, suavecito, así, eso sí Como se baila, como se goza Presentamos, en vivo, impactadores, al estilo guantar Para el Perú y el mundo, esto es, Proyecto Muscal, para mi gente más querida Suena y se dan, sí Yo me enamoré de ese chiquitito, pensó que era el corazón de ángel Pero me resultó todo al contrario, era un mujeriego, ladrón de amor Eso sí Yo me enamoré de ese chiquitito, pensó que era el corazón de ángel Pero me resultó todo al contrario, era un mujeriego, ladrón de amor Cuando yo me encontraba en la espina, el día me sacaba chupos y chupos Todas las tardes la misma historia, ya no sé por qué me enamoré de ti Cuando yo me encontraba en la espina, el día me sacaba chupos y chupos Todas las tardes la misma historia, ya no sé por qué me enamoré de ti Yo me enamoré de ese chiquitito, pensó que era el corazón de ángel Pero me resultó todo al contrario, era un mujeriego, ladrón de amor Yo me enamoré de ese chiquitito, pensó que era el corazón de ángel Pero me resultó todo al contrario, era un mujeriego, ladrón de amor Cuando yo me encontraba en la espina, el día me sacaba chupos y chupos Todas las tardes la misma historia, ya no sé por qué me enamoré de ti En este lindo matrimonio de Max y Mariela, presentes Pensé que eras mejor, lindo paisanito guancarito Esto ya se acabó, sácale chupos a quien sea Pensé que eras mejor, lindo paisanito guancarito Esto ya se acabó, sácale chupos a la abuela Ay, 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 qué bonito señores Para mi hermano Jesús, con Dori, y la Viana, Lusa Así se baila, así se goza Para ti, Luz, veña, con cariño Y cuantadores, al estilo Guantá Sí, señor Luz, veña, con cariño